En la etapa del embarazo es vital considerar una alimentación balanceada de la madre con el consumo de complementos multivitamínicos como ácido fólico, hierro y calcio. Un involucramiento activo del padre para crear un ambiente de amor, protección y armonía que ayude a un mejor desarrollo neurológico del bebé. Acudir a las consultas médicas de control del embarazo y contar con asistencia médica de calidad y buen trato. Se puede realizar una teleconsulta con un profesional de la salud en caso de no poder asistir a un centro de salud de forma presencial. No consumir bebidas alcohólicas, tabacos, drogas y evitar la exposición a smog o substancias químicas dentro de casa o en el medio ambiente que puedan afectar al desarrollo del bebé.